Un camión que transportaba cerveza se volcó en la esquina de la Federal Atlascala y Camino Real Atlascala y que cree de inmediato pobladores de San Jerónimo Caleras se aproximaron al punto y comenzaron a llevarse los cartones de cerveza. Pese a que los repartidores se encontraban en el lugar, no pudieron evitar este acto de rapiña.